Aclaramos a la opinión pública un procedimiento realizado el día de hoy sobre las 2 y 15 de la madrugada en el sector de la Polipolvo, Comuna 7 del municipio, donde la patrulla uniformada aborda a un ciudadano incumpliendo el toque de queda emitido en el Decreto 0022 de la Alcaldía Municipal. Al momento de realizar la identificación evidenciamos que se trata de un miembro de la comunidad LGTBI, donde inmediatamente activamos nuestros mecanismos y es abordado por una femenina de la institución. Al momento de abordar el procedimiento evidenciamos comportamientos contrarios a la convivencia, como lo refería hace un momento, incumplimiento al toque de queda, no portar elementos de bioseguridad como lo es el tapabocas e irrespeto a la autoridad. Inmediatamente es trasladado para procedimiento policial a la estación El Muelle, donde finalizamos la actividad de policía. Aclaramos que la institución Policía Nacional es respetuosa y garante de los derechos humanos y diversidad de pensamientos.